Y a su nombre En la oscuridad andaba yo Cuando ven Jesús, apareció la luz En la oscuridad andaba yo Cuando ven Jesús, apareció la luz Quiero decirte amigo Tú que estás en la oscuridad Mi Cristo de la poder De secarte la oscuridad Me siento muy feliz Porque Cristo me salvó Me siento muy feliz Porque Cristo me salvó Yo soy padre Yo soy padre No entiendo en mi corazón Y a su nombre Gracias padre bueno Tú sanas de mi vida, Señor En los momentos más difíciles Gracias En la oscuridad andaba yo Cuando ven Jesús, apareció la luz En la oscuridad andaba yo Cuando ven Jesús, apareció la luz Quiero decirte Quiero decirte Eso Quiero decirte amigo Tú que estás en la oscuridad Mi Cristo de la luz Mi Cristo de la luz Mi Cristo quiere poder Y a su nombre De secarte la oscuridad Me siento muy feliz porque Cristo me salvó Me siento muy feliz porque Cristo me salvó Gozo y paz, te adoro el corazón Gozo y paz, te adoro el corazón Aleluya Aleluya